El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer los lineamientos para la organización y funcionamiento del Sistema Integral de Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes, que obliga a las autoridades a diseñar programas que permitan proteger los derechos de este sector de la población. En Coahuila, entraron en vigor las reformas a los artículos 66 y 88 de su Constitución, que establecen que los decretos expedidos por el Ejecutivo del Estado deberán llevar el lugar y fecha de expedición, así como las firmas del Gobernador y el Secretario de Gobierno. Además, precisan que los reglamentos, decretos y acuerdos deberán ser refrendados por el Secretario del Ramo. En Guerrero se modificó el artículo 172 de su Constitución, que define que los ayuntamientos estarán integrados por un presidente municipal, síndicos y regidores, conforme a lo dispuesto en la ley. Además, precisa que en las localidades más importantes de cada municipio habrá comisarías municipales de elección popular directa y consejos de participación ciudadana. En Jalisco se modificaron los artículos 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 39 bis de la Ley de Desarrollo Social, que facultan al Gobernador del Estado y autoridades de desarrollo social para impulsar un programa integral permanente para mejorar las condiciones de las mujeres en el medio rural y que atiendan a los objetivos de capacitación, impulso a proyectos productivos, fomento al turismo rural y servicio preferente de guarderías.